3, 2, 1, arrácalo Me lo voy a follar a pelo, no sé que me desvelo En la discoteca yo me cuelo Lo que hacemos es la batalla de Canelo Mandamos autoestima al suelo y almas al cielo Lo mando al cielo, yo vivo el muerto en mi fuego Interno, ya no me duermo, estoy comiado de nego Dice que se mete en la discoteca pa' dar el pego Mi cubata y porreata tiene menos alcohol que hielo Sí que sí, nitroglicerina, hermano Zoyer Que sabemos ya todas tus putas rimas Pero en verdad esto me sube la autoestima Porque soy Canelo y aquel rapeo dentro de cuatro esquinas De cuatro esquinas, ¿qué me vas a decir? Vas a perder la vida con esto tirar un free Que sabes todas sus rimas, yo las tuyas también, Manini Tu forma de vida, imitar la vida del drill Que se sabe la rima, que se sabe tu sentencia Porque ese chaval tiene mucha prepotencia Las batallas a la pureza dan ausencia Cuando se valen a menos los huevos que inteligencia Y yo no tengo prepotencia Tengo cinco coherencias diferentes Pa' demostrarte dentro del rap esencia Si vosotros en el rap dejáis herencia Me corto los dos huevos pa' no dejar descendencia Pero ¿qué me estás contando, hijo de puta? Si es que ahora mismo te lo explico y te llevo a mi chat Y ahora mismo vais de gratis Primo, no me corrijo, no tengo hijos Pero soy el papi No eres el papi y yo el papi de tu grupo Y te lo hago gratis Por eso yo fácil te lo escupo Porque ya sabes, loco, que te pasan los huevos Y la inteligencia hasta ver se valoran en conjunto En este asunto, lo que fumo yo hay goma No soy vuestro padre, soy el padrino con la mona Con el mono, con la droga que se asoma Y después me dicen que esto es Barcelona Tranquilo que el rapeo no es un rally Si lo fuera no me ganas mi confort que está un Ferrari Tú eres un papi, tu madre a mí me llama Dari Con el culo más duro que las nalgas del Albani Con las nalgas del Albani Están tirando a niñas de 14 años Complejo trapani Habló, estos dos te cani Que venga que no me para ni la super nani Ni la super nani Tú eres un super nini Ya lo sabes, hermano Te robo la bicicleta Eres un beca Easy, exploto como Isis No vas a entrar nunca en mi discoteca ¡Ay! ¡Pero soy un beca! Yo mataría por el beso de esa placa ¡Ay! Sueños como cometa Como el punto para textos que no entiendan Después de mejores sepsis Pa' eso de la fonía Y a ti la super nani ¿Sabes qué te diría? Lástima que los humanos no tengamos garantía Que por tu edad mental de dos años Te devolvería ¡Eh! No confundas sentimiento con sintaxis No se paga la noche si vas sin taxi Así de fácil, primo Estamos follándonos de goma Porque somos ese maxi Porque revierto Yo tengo el fin Mayor esbelto Voy a por ti Cabrón, he vuelto Vas a morir Hablame de sentimiento Cuando aprendas a sentir ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Batallón! 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 ¡Vale! Pongo si habla Pero fuerte ruidito para Alan, ¿eh? ¡Un fuerte ruidito para Alan, ¿eh? ¡Un fuerte ruidito para Alan, ¿eh? ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Jurado! La parte difícil A mi derecha Perros de casa King y Rivero A mi izquierda ¡Pum, pum, pum! ¡Míster Aaron y Sawyer! Vuestro veredicto Lo quiero saber en tres En dos En uno Pasan Sawyer y Mr. Aaron ¡Fuerte ese ruido para King y Rivero!